En 21.46 seguimos musicalizados con la música de Vito Bombiola y seguimos hablando un poquito más de música porque ¿sabés lo que es el Centro Cultural de Música? Bueno, algún dato tengo. Sé que es el encargado de traer a las orquestas, a los artistas más importantes, sobre todo de la música culta, clásica, del mundo. Es una gran ventana, como lo dice nuestra entrevistada, a las grandes salas del mundo. Yo me quedé con la misma frase, la de la ventana al mundo porque vienen orquestas como este año, por ejemplo, la temporada trae la orquesta de Boston y vienen trayendo orquestas muy importantes desde hace muchos años. Tienen la particularidad de que uno tiene que hacerse socio. Hay abonos y uno se hace socio y no es baratísimo, pero tampoco es una cosa de locos y uno tiene acceso a esas orquestas que por ahí hay gente que solo tiene acceso si viajas. Así que si le restás el pasaje, la estadía y todo lo que te cuesta ir a ver una de esas orquestas, podés participar del Centro Cultural de Música. Te haces abonado, te haces socio y tenés acceso, por ejemplo, este año a todo esto. Te haces Este año el Centro Cultural de Música cumple su 75 aniversario y tiene una temporada muy atractiva una temporada que tiene una oferta única para Montevideo que es la presentación de orquestas internacionales hay orquestas formaciones de más de 100 músicos el año pasado por ejemplo cerramos la temporada con la Tonhal de Zurich que es una de las más prestigiosas de Europa y fue considerado el concierto del año es decir, no lo decimos nosotros era el título de una de las críticas que recibimos el año anterior recibimos como título de crítica fin de un año estelar con el último concierto entonces eso es lo que presentamos presentamos formaciones orquestales europeas, americanas, asiáticas a veces y grandes solistas y los presentamos en un ciclo de abono son 8 conciertos a lo largo del año que van en el Teatro Solís y este año tenemos por ejemplo la Boston Philharmonic Youth Orchestra que tiene 115 integrantes con un violinista coreano ganador del concurso Paganini un virtuoso que además dice la crítica que nunca se olvida del sentimiento o sea que no es solamente tocar notas sino que también con mucha emoción tenemos la orquesta del Capitol de Toulouse la orquesta nacional del Capitol de Toulouse una de las orquestas referentes francesas 110 integrantes con su director principal con dos solistas una joven de 17 años, una niña prodigio, trompetista que ganó lo que equivale al Grammy de Francia que son los premios de la Victoire de la Musique con la particularidad de ser la única en la historia que ganó en dos categorías simultáneamente en jazz y en música clásica y ella viene junto a un pianista también de gran renombre internacional que se llama Bertrand Chamayou a hacer un repertorio que está el concierto de número uno para cuerdas de Shostakovich que lleva dos solistas el solista de trompeta y el solista de piano es decir, es una gran temporada con una oportunidad única con una especie de ventana al mundo que la gente sin moverse de Montevideo puede tener un atisbo de lo que sucede en las grandes salas es una gran celebración y dentro de esa celebración de los 75 años como nosotros consideramos que el abonado tiene un papel protagónico porque hace posible la existencia de la institución queremos celebrar con ellos y todos los que sean socios del Centro Cultural de Música incluso los nuevos que tienen hasta 24 horas antes de la noche inaugural que es el 25 de abril para hacerse socios van a participar de un sorteo que vamos a hacer en el propio escenario del Teatro Solís esa noche inaugural y tenemos un premio de dos pasajes a Madrid cortesía de Iberia y con entradas para algún espectáculo algún concierto depende de cuando marque el pasaje el ganador y tenemos otro premio que son dos pasajes en el Buquebú Francisco a Buenos Aires para ver al maestro Daniel Barenboim en el Teatro Colón la temporada del Montsartén Argentino al frente de la Best Eastern Divan Orchestra así que realmente es una forma de festejar con quienes hacen posible la existencia de la institución ¡Gracias por ver el video! Un lindo debate sobre la música clásica se dio acá mientras mirábamos este tape yo que quiero ser socia de este club algún día lo seré algún día lo seré